Se nos va de un poco mejor ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale a todos los amigos! ¡De televisión! ¡Sin peces! ¡Sin peces de un caballón! ¡Cada parece el caballón! ¡Eres a todos los amigos de la gente! ¡Y un médico de corazón! ¡Otro la gente! ¡Vámonos! ¡Joy Chávez! ¡Vámonos! 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 ¡Otro ya está en su corazón! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!